Las comunidades indígenas de la costa caribe nicaragüense continúan luchando en la preservación de sus lenguas, culturas y tradiciones, así como de las actividades de subsistencia, expresó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Efectivamente pues las mujeres de los diferentes pueblos y comunidades hacen un esfuerzo por mantener sus valores, sus tradiciones, su cultura, además de la actividad de subsistencia, mantenimiento de la familia, pues la manutención de sus hijos también van acompañados. Lo importante es que las comunidades siempre tienen esa conciencia de valorar sus tradiciones y dar el lugar que les merecen. Aunque hay que aclarar que las afectaciones que sufren por los fenómenos naturales, también eso va menguando sus propios valores, sus propias tradiciones y sus idiomas mismos. La verdad es importante que estas fechas que se celebra Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el próximo 9 de agosto, y el pueblo Garifuna también tiene sus días, y en agosto del 27 también, de los afrocaribeños. Verdad, la liberación de la liberación de la esclavitud, verdad, que se celebra en Cornellán, todo eso no solo fomente a nivel interno, sino que haya respaldo, acompañamiento de los organismos. Rivera dijo que la costa caribe en la actualidad también es vulnerable ante fenómenos naturales. Lluvias intensas producto de las ondas tropicales han afectado seriamente la vida, la subsistencia de las comunidades. Y el problema está no solo la atención inmediata, sino cómo lidiar con la situación para superar todas las afectaciones que sufren.